. Luego de que el pasado 4 de enero México no firmara un decreto que impide que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asuma un nuevo mandato, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, PAN, Marco Cortés, aseguró que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, está apoyando la dictadura de ese país. A través de redes sociales, Marco Cortés señaló que fue un gravísimo error que el gobierno de AMLO no haya firmado el decreto realizado por algunos de los integrantes de la Organización de los Estados Americanos, SUEA, y el Grupo Lima, por lo que el dirigente panista aseguró que el partido avala la propuesta extranjera, aunque México no quiera. En palabras de Marco Cortés, gravísimo error del gobierno de México y Andrés Manuel López Obrador de avalar la dictadura de Maduro en Venezuela. El Partido Acción Nacional reconoce y respalda decididamente la declaración de los 13 países del Grupo de Lima. Evasimo error del gobierno de México y Andrés Manuel López Obrador de avalar la dictadura de Maduro en Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, compartió en redes sociales la postura de los países que integran al organismo, solicitando desconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pidiendo no proveer ningún tipo de ayuda financiera o militar. Sin embargo, durante la reunión que sostuvieron los países para acordar sobre este tema, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura Valero, indicó que México prefiere mantener los canales abiertos con Venezuela, luego de que en las anteriores administraciones se criticó el trabajo en ese país. En palabras del subsecretario, el gobierno de México, en fiel seguimiento a sus principios constitucionales de política exterior, se abstendrá de emitir cualquier tipo de pronunciamiento respecto de la legitimidad del gobierno venezolano. Al momento, ni el presidente de México ni el de Venezuela han hecho declaraciones al respecto, pero se espera que el próximo 10 de enero la Asamblea Nacional del país tome riendas en el asunto para impedir un nuevo mandato de Maduro. Urgimos a Comunidad Internacional Desconocer a Nicolás Maduro, abstenerse de proveer ayuda financiera y militar. Exhortamos a Fiscal CPI Accelerar Investigación sobre Criminista Lisa Humanidad como recopilo informe de OEA underscore oficial y denunciados ex expases de las Américas. OEA 2015, Januari 4, 2019 Con información de Político Mx, El Clarín y Twitter Arroba Almagro OEA 2015 Fotografía ilustrativa especial, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.